Pues bueno chavos, todavía no termino, falta repintarle lo que es las venas de color verde y pues tiene ciertos detallitos que estoy arreglando, pues las manos están un poco raspadas y falta pues pintarle lo que es la máscara de, pues estaba emplateado, se lo vamos a pintar del tono más clásico que es blanco. Ya le cambiamos las piernas, estas son las piernas del Undertaker con las, ¿cómo se llama? las botas de Bane, pero lo que sí me, maldita, es la mosca del aro, se metió una mosca, este, lo que sí noté es que las piernas no embonan bien con las pantorrillas de las piernas de Undertaker. Bien, entonces lo que tengo que hacer es hacer una otra modificación, no sé cómo pero me las voy a ingeniar, pero bueno, al menos ya no se ve con las piernas totalmente separadas, ya tiene una altura considerable, vale, entonces ahorita estoy esperando que se seque lo que es este, el pegamento, la cola loca, ya que pues le hizo una modificación y pues no, vaya, en otros tutoriales no te explican qué es lo que tienes que hacer, así que mucho cuidado chavos con otros tutoriales que mágicamente hacen las cosas y ya les quedan. No, yo batallé bastante para que embonara bien la cadera con las piernas del Undertaker porque no son las mismas medidas, entonces hay que rebajarle con mucho cuidado tanto lo que es la parte de la ingle como el, el cómo se llama, el cómo se llama, el conector de la pierna que va junto con la ingle, hay que rebajarla porque está demasiado grande el círculo, hay que rebajarlo, ya sea con un exacto o con una, cómo se llama, con un cuchillo caliente con mucho cuidado sin que te pases porque se echa a perder la pierna, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y paciencia, no se dejen guiar tan fácilmente con los tutoriales que ven porque a veces no es lo que te comentan, no es lo que parece, entonces yo me guié porque yo la verdad no había hecho un tipo de upgrade de ese tipo, así que me basé en otro video y ese video pues miente, miente, la verdad miente, hay que hacerle varias modificaciones a las piernas y que no te nombra, solamente te dice cut o corta tal parte y listo y no, no es así, este, la persona que me pasó esta figura, Yaki Remondra, que es la figura que es de él, no pudo conseguir otro tipo de piernas con articulación, como las de Mattel, si, pero pues queda bien, o sea, si va a estar una figura estática, aunque a él no le gustan las figuras estáticas, pero, este Vane con este cambio de piernas, pues se ve, pues se ve muy, muy, muy chido, y ya con las, con las venas pintadas de verde que le vamos a poner, se va a ver genial, este, en serio, gracias por ver el video, los videos, si les ayuda este tipo de, de idea, adelante, háganlo, solamente les voy a decir que es con mucha paciencia, este tipo de upgrades o custom, híjole, estresa bastante porque a veces no queda la primera, y estresa, ahorita ando bien estresado, te voy a poner a jugar Call of Duty, este, o ver una película, no sé, para desestresarme un poco, o tal vez me eche unas chelas, porque sí, está cañón el asunto, me hizo trabajar el Yaki Remondra, le mando un saludo, este, él me mandó las cosas desde San Luis Potosí, ya ven, este, él me,